Hola a todos chavales, soy RockExtreme y esta vez os traigo aquí el juego de Watch Dogs, ¿de acuerdo? Como sabemos algunos, el día 30, creo que es, si no me equivoco... Sí, creo que es el 30, el final de mes de vez... Si me equivoco, corregidme, por favor, que sale el DLC de Watch Dogs, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a jugar el juego principal y si nos gusta, y si os gusta a vosotros también, claro está, pues jugaremos también al DLC. Vamos a darle una nueva partida, esto es porque yo hice unas pruebas y tal, perfecto. Bueno, vamos a ver, tenía muchas ganas de jugar a esto, a este juego del Watch Dogs, porque es un juego que va sobre un hacker de la ciudad de Chicago. Se supone que la ciudad de Chicago está muy bien hecha, no lo sé, vamos a verlo, claro está, para opinar y criticar hay que saber si está bien hecho, ¿no? Bueno, pues dicho esto, claro, he pensado, hola, yo estoy estudiando informática, estamos hablando de este juego que el protagonista creo que se llama Aiden Pierce, sí, Aiden Pierce, bien, pues es un hacker, y bueno, yo todo esto de la tecnología y cosas de esto me gusta, así que vamos a probarlo un poco. Gracias por ver el video. Bien, en las historias de, bueno, las cinemáticas, yo voy a estar un poco calladito, porque me gusta centrarme en la historia y me gusta que vosotros también podáis vivir la historia, pues, como es realmente, porque, claro, la historia es lo más importante de un juego. Vale, creo que todo esto ha entrado en el sistema informático de las cámaras o... Sí, creo que son de las cámaras o... Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vacíamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Claro, si recordáis, hace poco también en las nubes de Apple estuvo entre dicha su seguridad. Si algunos recordáis, se subieron fotos de algunas famosas y estrellas del cine, de la música y de todo, con fotos desnudas. Y claro, todo esto de la nube está en entredicho y ahora se nos ha pillado. Bien. Vale. Lo habremos conseguido, no, supongo. Pero, a ver. Maurice. Vale, este Aiden Peirce se supone que es nuestro protagonista. ¿Y ahora que nos ha pillado? Ah, pues perfecto. Nos disparan así porque sí, yendo con nuestros hijos o familia. Vale, se supone que como nos han pillado hackeando y robando el dinero de la gente. Ahora, han, nos han, habernos pillado, de acuerdo, pues han ido por nosotros y como íbamos con coche o íbamos en coche, pues nos han disparado y hemos tenido un accidente con nuestra familia. Yo esto lo veo. Que nuestra familia no tiene culpa, lo culpable es solo nuestra. Bueno, si no lo sabes, yo te destrozo más la cara. ¿Qué te parece, Maurice? ¿Me asustaste? Era un curro, tío. No lo sabía. ¿Qué ha sido tú? Es que no, no, a ver. Dame un nombre. No me dieron ningún nombre. Yo te daré un nombre. Vale, este es Maurice, el que se ha cargado a nuestra familia. ¿Se supone que es nuestra mujer? No sabía que hubiera niños. Eso no tenía que pasar. Quiero que lo pienses. ¿Habrá fallecido, supongo? O... Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído. Hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden ver. ¡Pues aborgan! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame, mátame de una vez! ¡Ah! ¿Tengo que dispararle? Apuntamos. No. Apunto. No. Apunto. Bueno, pues lo mato. Se supone que tengo que matarlo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues matamos, ¿no? Lo matamos y fuera. ¡Hey! Venga, que también no tener balas. Vamos a matar a un tipo y no tenemos balas. Es que ya es de locos todo esto. Pero la paliza se la ha llevado. Eso está claro. Y ahora no me habla, pero... Y ahora no sé. Y así lo hemos matado. Vale. Gráficamente tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, vamos a hackear. Teléfono. No puedo. Seguí del piso de mierda. Maté a su sobrino y no deja de perseguirme. ¿Quién es el piso de mierda? ¿Quién es este tío? Pero voy a hacerlo, señor. Vale, hemos hackeado también la máquina de refrescos. Muere. Este parece ser el estadio... El... May Stadium, ¿veis? Aquí... Del estadio de Chicago. Sí, supongo que serán los almacenes del estadio de Chicago. Vale, vamos a ver. Por aquí... No... Supongo que serán como todos los juegos. Así... ¿Qué tendrá? ¿Veis? Tendremos que... Mira, dinero. Tendremos que inspeccionar bastante las zonas. Mira, hackear. Ponen... Vale. Vale, perfecto. Y a ver, aquí... ¿Esto qué es? Medicamentos. ¡Perfecto! Muy bien, pues... Vale, componente químico. Vale, me estoy llenando de muchas cosas que no sé de qué son ni para qué sirven. Vale, este tío... Está. No. ¿A ti también te buscaba? Te dejo un par de minutos... Dame las balas. Las he tirado. ¿Y el chino este? Te dije que las guardaras, Jordi. Vale. El chino... Jordi. Eso está bien saberlo. ¿Morris te ha dado lo que querías? No. No me ha dicho nada. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre... Parece que este chino está trabajando con nosotros. Saquémoslo de aquí. No. Es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya... No tenemos tiempo. Buen tiro. ¿Pero qué hace? Venga, no te pica la curiosidad por estar aquí. Este tío es un sicario subprofesional. Profesional, ya es que no... Vale, tenemos un puñado de cadáveres. Tenemos encima a cuarenta mil personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. Ah, perfecto. Llamas a la poli y hemos matado a gente. Sí, mucha. Me estoy riendo ahora mismo, ¿no lo ves? Sí. Vale, me tapo un poco. Bien. Tú, chino, a buscar a Maurice. Y yo... Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Vale, me cubro. Muy bien. Vale, el tío está aquí. Hay otro cadáver. Otro Vice-Royce. Muy bien. Hay dos tipos. Y tengo que llegar... Vale, por arriba. ¿De acuerdo? Me voy por aquí. Me voy por aquí. Vale. Los hemos flanqueado. Perfecto. Hostia, ¿esto qué es? Vale. No me parece normal. ¿Por qué se matan entre ellos? Entra, ¿eh? No, no hace falta. Me voy por aquí arriba. Perfecto. ¿Y esto? Hostia. Se ve bien, ¿eh? No se ve tan mal. Bueno, pues... Hay que decir que las críticas de este juego han sido bastante duras. Pero... No lo veo tan mal, la verdad. Vale. Esto activo. ¿Qué es esto? Vale, pues el móvil es el activador. Perfecto. Hackeamos la cámara. El flujo de datos. Vale, perfecto. Aquí hay otra. Sale por aquí. Por aquí. Se mete por... Vale. ¿Y ahora qué hago yo? Vale. Aquí hay otra. El flujo sigue por aquí arriba. Por el techo. Vale. Vemos uno, dos, tres tiros. ¿Y este qué es? Vale. Vale. Y estos se supone... Vale. Estos dos se van. Y este tipo... Este se queda aquí en la puerta. Bueno, vale. Perfecto. La puerta ya la tenemos abierta. ¿De acuerdo? Nos ponemos por aquí. A ver. Cebo. Componentes... Vale. Componentes electrónicos. Se supone que son los cebos. Y lo tengo que crear. Vale. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Ajá. Lanzar por aquí. Bueno. Pues lo lanzamos. Vale. Este tío se va por aquí. Fuera. Bueno. Hemos conseguido dinero y... Un poco de balas. Tenemos balas. Lo cargamos. Perfecto. Bueno. Yo con el arma ya me siento un poco más seguro. Aquí no hay nada. A ver por aquí. No. Aquí. 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 Ahí. Eso que está brillando. Vale. Un maletín. Abremos. Vale. Más dinero. Perfecto. Pues vamos por aquí. A ver si hay algo. No. No. Por aquí detrás. Tampoco. Aquí. Componente. Aquí. 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 Sí. Aquí. Aquí hay. ¿Listo? ¿No? No hay nadie por arriba. Me atrepamos. También no podíamos haber subido por la puerta. ¿No? Pero bueno. Ostras. Ostras. Y todo esto. Vale. Es policía. Solo hablamos. Lo hablamos. Digo. Digo. Tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda. ¿Esto es una mierda? Allí no ha hecho nada malo. Ah. Puedo analizar a la gente. Ah. Qué bueno. Que eso no es legal, ¿no? No te hagas el ilisto. ¿Cómo no podéis pagar entradas? Seguro que ganan a la mano. Qué guapo, ¿no? Todo esto. Estamos. A ver. ¿La cámara? Perfecto. Si buscamos a unos capullosos como vosotros en el sistema encontraremos mucho que usar. Identificaos. Los dos. No voy a enseñar nada. ¿Y esto? Hostia. ¿Estáis grabando esto? Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. ¿Puedo hackear a la gente? Tío. No te he dado permiso para hacerme una foto. Ahí está. Jerome Richards. Hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. Esto es muy fuerte. Pero no te hechas. Estate calladito. Vamos hackeando y vamos consiguiendo dinero. Pero esta está muy bien, la verdad. A ver, más. ¿No se puede hackear más gente? ¿No? Bueno. Ahí hay como... ¿Qué? Vale. Cubrirse. Cubrirse. Yo me voy por aquí. Por aquí. Vale. Perfecto. Me he ido. Vale. El cajero automático. ¿Qué sacamos? El dinero. ¿De quién? Pero nuestro no. Vale. Hemos sacado mucho dinero. ¡Epa! La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no creer. Vale. Hemos dicho que estábamos en el estadio de Chicago. Y ahora estamos saliendo. Muy bien. El problema. Ahora necesito salir. Hemos matado a varia gente. Nos están buscando. Hay policía. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. Nos han dicho que... Hay 40.000 personas. Y yo... Y la policía. Y se supone que también van a venir... Los tipos de moris. El guardia. Aquí hay otro problema. Este tío. Ahora ya tenemos la clave. Vale. Y hackeamos esto. Vale. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es esto? Bueno. Pues parecen los servidores. O... Provoca un apagón. Vale. Muy bien. Adiós. Muy bien. Vale. Aquello parecía las luces. De todo el estadio. Y ahora lo hemos apagado. ¿Podemos entrar? ¿No podemos entrar? ¡Déjame entrar! Vale. Ya he podido entrar. Los flanqueo por aquí. Muy bien. ¿Por dónde tengo que ir ahora yo? Vale. Por estas escaleras. Perfecto. Vale. Adiós. También podemos hacer parkour. ¿Listo? Vale. Ahora no hay conexión. Sí, claro. Hemos apagado todas las luces. No habrá conexión. No habrá electricidad. Muy bien. Y ahora hemos salido, ¿no? Perfecto. Vale. Pues creo que sí. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Eh? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli. Pues sí. Hemos salido. Te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una curiosidad. Y el alergia al cruzar la calle. Esto parece un bar. Sí, sí, sí. Este es un bar clarísimo. El bar del estadio. Nos vamos. Hackeamos este tío. Vale. Está hablando por teléfono. Vale. Ah, que también podemos... Está muy guapo todo esto, ¿eh? La verdad. Podemos... Ah, no. Ahora no es momento de ver una cerveza. No, 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 no. Vale. Perfecto. Nos vamos. Por aquí. Vamos a ir del estadio. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vale. Bajamos por aquí. Ahora esto es las luces. Y ahora la policía me va a ver. Claro, ¿cómo no? Bueno, perfecto. Nos vamos por aquí. Tendremos que ir a este punto. El punto amarillo del mapa. ¿Es aquí dentro? Sí. Ah, pues es este coche. Qué guapo, ¿no? Vale. Nos subimos. Perfecto. Bueno, esto no. Para... Wow, 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 wow. ¿Cómo va esto, no? Vale. Muy bien. Supongo que tendremos que escapar de la policía. Vale, perfecto. Nos vamos por aquí. Perfecto. Vale, pues el comienzo no ha estado mal, ¿eh? Vale, vamos por aquí, hay control, por aquí, perfecto. Si me meto aquí, vale, no. Vale, me meto por aquí, ahora por aquí. Ahora bajamos. Esto no lo hagáis, ¿eh? Tampoco así bajar por las escaleras de un callejón. No, esto no está bien, hombre. Por aquí podemos pasar. Podemos pasar, perfecto. No, no, no. Vale, hemos matado a un civil. Vale, y también hay reputación. Guapo, parece ya casi como un Enfamous que podríamos elegir si éramos buenos o éramos malos. Vale, nos vamos por aquí. Perfecto. El coche no va, no está mal, ¿eh? La verdad es que va, va, va muy bien. Los controles, no, no están muy bien, la verdad. Pero, por el otro, todo va, va, está muy bien. Está chulo. El comienzo ha sido muy chulo. Vale, aquí. Vale, no lo rompamos todo, si puede ser. Pasamos por aquí. ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ve? Salgo de la zona, pasamos por aquí. Vale, policía, este viene por acá. Vale. A ver, ¿se aclara o no se aclara? Es que no lo entiendo ya. Vale, ¿está rompiendo todo? ¡Qué hambre! Vale, pasamos por aquí. Ahora hemos... Con paciencia. Y... Ahí, ahí, perfecto. Vale, hemos roto un palo de la luz. No sé hasta qué punto es tan duro un coche como para romperlo en astillas. Ahí, pasamos por aquí. Bueno, vamos, llegamos hasta aquí. Giramos. Giramos, pasamos. Vale, me están acorralando un poco. Bueno, yo me cojo la autopista. Ahora, sí. Podemos hackear las señales. Vale, muy bien. Vale, pues cogemos esta autopista. Vale. Estoy dejando el coche guapo. Bueno, no pasa nada. Es que no sé hasta qué punto tengo que salir. Ostras. Madre mía. Bueno, la policía está aquí. No pasa nada. Y yo... Paso por al lado. Vale, ahora tenemos que escapar de la policía. ¿Y me están disparando también? No, no puede ser, ¿no? No, muy bien, ¿eh? La verdad, el coche. No, no. Vale, ahora la policía por aquí. ¡Eh! Está de aquí. Bueno, pues... Ahora hay que escapar de la policía. Vale. Es que... Que el humo del motor no me deja ver... La carretera. Vamos a invertirlo. Vale, perfecto. ¡Eh! Bueno. Estoy dejando el coche guapo, ¿eh? Bueno, el humo ha pasado de ser blanco... Ahora está negro, mira. ¡Madre mía! ¿Cómo conduzco? Es que ya os digo que controles tampoco van muy bien. Resbala mucho. No me gustan mucho los sistemas de conducción del juego, ¿eh? Me gusta más. Dejando aparte los juegos puramente de conducción. Si comparamos este juego con el GTA V o el IV, me gustan mucho, mucho más los controles de conducción del GTA. ¿Qué gráficamente puede estar mejor este? Esto no lo discuto. Hay algunas partes del... De GTA que la verdad... Vale, el coche no tira. Está caminando. Perfecto. Me voy. ¿Y esto? ¿Qué ha sido todo esto? Bueno. Vale, me voy por aquí. Me voy, me voy. Tengo que coger un coche. Cogemos el arma. Tú, sal de aquí. Sal, sal. Si no, te mato. ¡Que me van a matar! ¡Que me van a matar! ¡Que me van a matar! Vale, me voy. ¿Cómo me han dejado? ¡Madre mía! Estoy... Estoy ya casi para tirar. Vale, bajamos por aquí. Me estoy metiendo en un fregado. Que no sé. Que no sé si voy a poder salir. Vale, vale. Salgo... Vale, sí. Voy bien por aquí. Perfecto. He escapado a la policía. Muy bien. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar. Pero, ¿cómo? Me he presionado a morir. La tortura no va a funcionar con este tipo. Así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa al loco, Roy. Le daré un par de días. 3.200 metros. Bueno, pues vamos a conducir un poco. Vale. El mapa. Perfecto. Hostia, es que chulo, ¿no? Guau. El mapa. ¿Dónde está esto? Guau, como me he alejado. ¿Puedo coger alguna autopista o algo? Vale. Me dice que es por aquí. Ahora por allá. A ver. Que se aclare el mapa porque yo no me lo conozco todo esto. Vale. Que chulo esto. Esto está muy bien. Esto lo veo. Me está gustando. Esto de que por el suelo te salga la dirección y el recorrido. Esto me gusta. Yo es que soy muy malo. Con la orientación. Soy muy, muy, muy malo. Soy... Yo en el colegio esto de orientación no me lo enseñaron. Y si me lo enseñaron yo no escuchaba, la verdad. Bueno, salimos por aquí. Muy bien. Bueno. Parece que está... Bueno, el comienzo no ha estado mal. Hemos... Hemos visto que estábamos caqueando las cuentas de... Que podía ser de un vestíbulo... De una zona de aeropuerto, creo yo. Podríamos ya dejarlo así. No sé si es... Pero nada, era un vestíbulo. Estábamos caqueando. Estábamos consiguiendo mucho dinero. Con nuestro contacto. Y bueno, nos pillaron. Así que... Fuimos, pero... Nos picharon la señal del teléfono con quien estábamos hablando. Han ido por nosotros. Y por muy mala suerte, pues... Íbamos con nuestra familia en el coche. Parece ser... No se queda muy claro. Pues parece ser que la familia ha muerto. ¿De acuerdo? Y ahora estábamos buscando venganza. Hemos encontrado a Maurice. Que es el tipo quien disparó. Y hizo que el coche... Era unas botas de campana. Y... Podría ser. Ya os lo repito. No se queda muy claro que nuestra familia haya muerto. Y buscando venganza tenemos a Maurice. Lo hemos intentado interrogar. Lo hemos querido matar. No somos unos asesinos. Y no llevamos balas en la pistola. Esto es de ser un poco listo, la verdad. Y aparece el chino. El chino Jordi. Muy bien. Pero aquí. Perfecto. Y este punto rojo. Bueno. Seguimos. Parece ser que... Jordi, el chino. Es... Quien... Que parece ser un sicario. Pues... Está matando... O ha matado a los tipos estos. Y también está buscando como una venganza. Para... Vale. Perfecto. Hemos llegado. Y tendríamos que ir... Arriba, parece. Eva. Sacamos esto. Vale. Pues hemos sacado más dinero. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Hay unas... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale. Por aquí. Aquí hay un cajero. Después sacaremos todo el dinero. Sí. Es ahí abajo. Vale. Perfecto. Seguimos por aquí. Esto está bien. Sacamos... Esto de teléfono. Así... Poder reconocer... Toda la gente. Repartidor de pizzas. Muy bien. Bueno, pues parece que hemos llegado a nuestro escondite. He hecho un pequeño resumen por aquí a ver lo que me está pareciendo o cómo se está yendo a la historia. De momento. De momento, por favor. Pues nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No cómela otra vez. ¿Qué es? Me he invitado, Jackson. ¿Nuestro hijo? Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Ah, vale. Esto es mi sobrino. Tu tío no es como todo el mundo. Y ella parece ser mi hermana. Entonces, ¿no? Si el chico es mi sobrino, la mujer debe de ser nuestra hermana. Bueno. Pues estamos en el escondite. Tenemos aquí todo un plano. ¿Cómo están...? Vale, ya lo cierro. Lo quiero. ¿Cómo están conectadas las personas? ¿Y cómo están yendo? Mira. A ver, a ver. Vale. Haciendo publicidad del iPhone. Casi, casi. Hemos salido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos andando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Vamos cogiendo todas las cosas. Nuevo punto de habilidad. Vale. ¿Y esto qué es? Hackeo. ¿No puedo hacer nada más? Pues... Sí, vale. Vamos a darle. Seguro no me da esa opción. Bueno. Vale. Tengo cinco. Cinco. Cinco puntos de habilidad. Muy bien. Hackear. También podemos mejorar la habilidad en combate, en objetos, en conducción. Bueno, vale. Bueno, me lo leeré... Sí. Perdón. Me lo leeré después un poco mejor. Por favor, si vosotros habéis jugado o sabéis cuál es el punto de habilidad que mejor podría irme en el árbol este, pues me gustaría que por aquí abajo me lo deje a ir. Esto me haría muy feliz un comentario, también un like. Pero bueno, si no queréis, no pasa nada. Pero si habéis jugado el juego, me podéis decir cuál sería el punto de habilidad que sería mejor mejorar. No sé. No lo veo. No lo veo, la verdad. No tengo... Esto de cortar señales. No sé qué es esto. Bueno, me lo leeré. Bueno, tranquilitos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Un ordenador? No, no quiero ir a dormir. Sistema de descanso. Vale, por ver. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador, Jordi Jane. Vale. Lo hemos contratado. Pues vale, sí. Pues parece, como hemos dicho, parecer ser un sicario. Una cosa ya... Semi o casi profesional, ¿no? Bien, por aquí. A ver, a ver. Tío, lleva un tiempo currándoselo todo esto, ¿eh? Con el proyector y todo. La verdad es que se lo ha currado, ¿eh? Bueno, pues vamos a descansar un poco. Vamos a fijar la hora. Sí, supongo que a las seis está bien, ¿no? Es que no sé qué hora es, la verdad. Bueno, vamos a dormir un poco. Y bien. Vale, estos flashbacks, aquí... No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Cuando nos... Cuando nos interceptaron o nos dispararon o... Morice, este tío que antes habíamos... Dado una paliza. Bien. Claro, es que un tío muy listo tampoco debía ser, porque... Si va a hacer un trabajo y le encargan matarnos o darnos un susto o lo que sea, ¿de acuerdo? Y el tío no se pone un casco como este. Y el otro... El otro no sé. Es que no se lo pone y se le ve a la cara. Con el tatuaje aquí debajo de la... De lo fue. Es que... Claro, esto es una cosa... Que la verdad, no... Esto es nuestra hija. Seis años. Es que... Madre mía, ¿qué mal cuerpo se te puede quedar? Un padre que pierda a su hija por... Por... Por una cuesta de cuentas. ...por... ...por una cuesta de cuentas. ...por una cuesta de cuentas. ...por una cuesta de cuentas. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Vamos a seguir aquí. Está bien, así recordando un poco. Un poco emotiva. Bueno, pues... Vamos a salir también. Y creo que voy a parar dentro de poco. Ya salimos de aquí. Putas. Estos son putas. Son nutricionistas, pero son putas. Medicamentos para la ansiedad. Madre mía, qué imagen, ¿no? Lástima que es la cámara, pero... Bueno, pues... Lo dejaremos aquí. ¿Vale? Lo dejaremos aquí. Me está gustando mucho... Este inicio del hacker. Podríamos llamarle... El hacker Aiden Pierce. Y me está gustando muchísimo. Me tiene intrigado cómo voy a solucionar o si voy a conseguir mi venganza de todo esto. Os recuerdo si, por favor, en el árbol de habilidades... A ver cómo lo saco yo en el árbol de habilidades, yo. No, no lo sé. Muy bien. Da igual. Ya lo encontraré. En el árbol de habilidades, si os acordáis, tengo cinco puntos de habilidad para poder gastarme. Si me ayudáis un poco o me decís cómo podría gastármelos, os lo agradecería muchísimo, la verdad. Y así que, me despido de vosotros. Un like o un... Bueno, si no os ha gustado, pues un dislike, ¿no? Un comentario para el árbol de habilidades. Si os lo queréis compartir con vuestros amigos, me haría muchísima ilusión y os estaría eternamente agradecido. Y dicho todo esto, me despido de vosotros. Un abrazo, un besote y hasta el siguiente episodio del hacker Aiden Pierce. ¿Quieres decir algo? ¿No? Pues no. Pues hasta otra, chicos. Adiós.